El Real Madrid va líder con 16 victorias y dos derrotas. ¡Sí, es correcto! ¿Y el Real Madrid en el WeThink Center es más peligroso? ¿Tú qué crees, Joselito? Joselito, espero que no te equivoques. ¡Que sí, que sí, es súper peligroso! Y es el club que tiene más ligas, ¿no es verdad? Sí, sí que lo es, de las glorias deportivas que campean por España. Entonces, si son líderes de la CB, juegan en casa y son los que dominan la competición, ¿quién va a ganar el domingo contra el Moravanca Andorra? ¿Petinto? ¡Andorra! Andorra mola mucho. ¡Oh, no! ¡Maipo! ¡Ya ganaron una vez!